11 de la mañana, 45 minutos, un reciente estudio reveló que la cocaína ya no es la segunda droga ilegal más usada por los estudiantes universitarios en el Perú y que el consumo del alcohol bajó un 5% desde el año 2012. A continuación, los detalles en un informe desarrollado sobre el marco del proyecto para la reducción del consumo de drogas. ¿Sabía usted que...? Bueno, vamos a verlo en el siguiente informe. ¿Sabía usted que uno de cada cinco estudiantes ha probado alguna droga ilegal al menos una vez en la vida y que la marihuana sigue siendo la droga ilegal más consumida por los universitarios peruanos? El tercer estudio epidemiológico andino sobre el consumo de drogas en la población universitaria reveló que en el 2016 la marihuana tuvo un consumo de 5.17%, mucho mayor al de otras sustancias adictivas, cifra que sólo muestra una tendencia ascendente desde el año 2009 cuando el consumo era de 3.2%. De los 4.060 estudiantes encuestados de 10 universidades que representan un universo de 145.000 universitarios, el 31% consideró que es fácil conseguir marihuana. Otra de las principales conclusiones del informe es que la cocaína ya no es la segunda droga ilegal más usada por los universitarios. El lugar ahora lo ocupa una gran variedad de sustancias psicoactivas como los inhalables, hongos alucinógenos o la ketamina. Hoy las nuevas sustancias psicoactivas tienen prácticamente iguales tasas de consumo que la cocaína, lo cual genera urgentes necesidades para enfrentar este nuevo fenómeno. Una noticia positiva de acuerdo a la investigación es que el uso perjudicial o riesgoso del alcohol bajó de 26% en el 2012 a 21% en el 2016. Sin embargo, la dependencia alcohólica no ha variado y sigue afectando a cerca de 1 de cada 10 universitarios en nuestro país. El estudio realizado entre octubre del 2016 y marzo del 2017 se llevó a cabo no solo en universidades públicas y privadas del Perú, sino también en Bolivia, Colombia y Ecuador. De los cuatro países andinos, el Perú, junto a Bolivia, presentaron los consumos más bajos de alcohol, tabaco y drogas ilegales. Los representantes, tanto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida y la Unión Europea, quienes presentaron los resultados del informe, coincidieron en que el consumo de las drogas es un desafío global en el que se debe trabajar de forma articulada para que el esfuerzo no solo quede en estadísticas. Bueno, vamos a una pequeña pausa.